El tiempo pasa volando, de eso no cabe duda. Hace poco, el anime de Ranma y Medio cumplió algunos años. Iremos por partes. Ranma y Medio es un anime basado en el manga de la legendaria Rumiko Takahashi. En esta historia conoceremos a Ranma Sautome, quien por azares de la vida termina con una maldición que lo convierte en mujer cuando toca agua fría y vuelve a la normalidad cuando toca agua caliente. Algo que le traerá muchos problemas, incluso fuera del anime. Ya que tanto manga como anime tuvieron fuertes críticas en varias partes del mundo. Por algunos momentos que los fans más acérrimos de Takahashi conocen mejor que nadie. De hecho, casi ni se termina de emitir completamente en algunos países de habla hispana por la censura. La cual le valió tener algo de los media en su tiempo, pero eso es otro tema. La cosa es que el anime fue hecho por un tal Studio DIN y se emitió un 15 de abril del año 1989. 89. O sea, el anime cumplió 35 años. ¿Somos tan viejos? Al día de hoy Ranma y medio se convirtió en un referente del anime en Latinoamérica ya sea por sus momentos picosos e irrepetibles o la ternura de su doblaje. Ni qué decir de su opening y ending que al día de hoy siguen en la memoria colectiva en toda la región. Lamentablemente no hay plataforma streaming que contenga todos los episodios de Ranma en Latino. Y es aquí donde entran las páginas de Anime Libre. Felices 35 años Ranma y medio. Que cumplas estos y muchos más por la eternidad.